Una fortuna en la cuerda floja. Mikhail Khodorkovsky, una vez uno de los titanes del capitalismo, hoy personifica la brutal volatilidad de las esferas del poder que alguna vez dominó. Tras desafiar abiertamente al Kremlin, ha visto cómo el coloso financiero que construyó se desploma ante sus ojos. Rusia ha ordenado la incautación de 632 mil millones de dólares en propiedades que tiene este sujeto en los Estados Unidos. Un golpe que amenaza con aniquilar gran parte del imperio que formó con las acciones devastadoras en las arcas rusas. Veamos el siguiente informe. En un mundo donde las sombras de la geopolítica y las finanzas se entrelazan, la Federación Rusa ha lanzado una ofensiva que trasciende fronteras no con balas, sino con reclamaciones que amenazan las fortunas ocultas de aquellos que alguna vez desafiaron al Kremlin. Mikhail Khodorkovsky, otrora magnate e intocable, se encuentra nuevamente en la mira de la justicia rusa, esta vez en un escenario internacional donde sus propiedades en Estados Unidos, valoradas en 632 millones de dólares, están bajo amenaza de incautación. Khodorkovsky, el exiliado magnate que construyó su imperio con Yukos, ha visto su nombre convertido en un símbolo de desafío contra el poder ruso. Sin embargo, lo que alguna vez fue una batalla de principios, hoy se ha transformado en una lucha implacable por el control de activos estratégicos. La reciente decisión del Tribunal Meschansky de Moscú es solo el preludio de una embestida legal que busca recuperar 986 millones de rublos y 1,8 millones de dólares de las cuentas de Khodorkovsky y su socio Planton Lebedev, una pequeña fracción en comparación con la cifra total que se persigue. Pero esta no es solo una disputa financiera, es un acto de justicia histórica. Las cicatrices del caso Yukos aún resuenan en los pasillos del poder en Moscú. La campaña para devolver 17,4 mil millones de rublos al presupuesto ruso, una deuda contraída por el fraude colosal en el que Yukos estuvo involucrado, es ahora una cruzada por restaurar lo que, según la narrativa rusa, fue robado al pueblo ruso. Los bienes de Khodorkovsky, en suelo estadounidense, representan no solo una porción significativa de su fortuna, sino también un desafío directo al orden establecido por Rusia. El Grupo Quadrum, la estructura a través de la cual Khodorkovsky controla estos bienes, es una red enmarañada que se extiende por múltiples jurisdicciones. Desde las costas de Miami, hasta los paisajes financieros de Gernsey y las islas Caimán, Quadrum es una fortaleza que ha albergado las riquezas de los antiguos accionistas de Yukos. Pero, como todo imperio, tiene puntos débiles. Y Rusia ha comenzado a exponerlos. El descubrimiento de la participación de Khodorkovsky en Quadrum, confirmado a través de archivos que brevemente vieron la luz pública en Miami antes de ser retirados, ha sido un golpe maestro. Este archivo, conservado por RT, revela que Khodorkovsky controla su inversión a través del Corbier Trust, una entidad en la isla de Gernsey que no solo facilitó la compra de propiedades cerca de Londres, sino que también ha sido un mecanismo para influir en el Senado de los Estados Unidos. ¿Qué tal amigos de Prensa Alternativa? Yo soy Mirelvis Gutiérrez. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. De inmediato vamos a comenzar con el análisis de esta noticia. Bueno, nada. Khodorkovsky jugó un juego crítico abierto hacia el Kremlin. Ahora enfrenta una batalla legal que pone en juego una parte significativa de su fortuna. Pero hay que conocer el contexto de la caída de este ex magnate ruso. Khodorkovsky se destacó en la década de los 90s durante el turbulento periodo de privatización post-soviética y fundó y dirigió Yukos, una de las mayores compañías petroleras de Rusia. Sin embargo, su fortuna comenzó a cambiar en 2003 cuando fue arrestado y posteriormente condenado por fraude y evasión fiscal. En 2005, Yukos fue desmantelada y sus activos fueron absorbidos por empresas estatales rusas. Este sujeto creó un esquema que implicaba la subvaluación del petróleo ruso en las ventas internas, lo que le permitía, a través de Yukos, pagar menos impuestos al Estado. Luego las ganancias eran transferidas a cuentas en el extranjero, bueno, con un tejido para evitar así la tributación en Rusia, ¿no? Ahora, la prensa occidental ha vendido esto como una cacería del presidente Vladimir Putin hacia Khodorkovsky. Pero en realidad, el ordenamiento jurídico interno de Rusia establece sanciones muy severas para los esquemas masivos de fraude fiscal, considerado como delitos graves bajo el Código Penal de la Federación Rusa. Incluso prevé prisión. Pero además, confiscación de bienes. El Estado tiene la autoridad para confiscar bienes adquiridos a través de la actividad ilícita, incluyendo propiedades, cuentas bancarias y otros activos. Prácitamente, la legislación rusa establece la confiscación de bienes. Es un delito grave en Rusia la evasión fiscal. Además, este fraude fiscal, pues, dirigido, orquestado y ejecutado por este ex magnate petrolero, incluye, pues, inmensas cantidades de dinero que define la gravedad del delito tácitamente en la legislación rusa. Bueno, este caso de Mikhail Khodovsky y Yukos, pues, Rusia tiene toda la disposición legal a su mano en su propio ordenamiento jurídico, pero además tiene evidencia concreta de los crímenes cometidos. Sin embargo, bueno, la prensa internacional quiere reflejar una cacería del gobierno ruso hacia un poeta ex magnate petrolero, ¿no? Fíjense que en 2004 las autoridades rusas reclamaron que Yukos debía al Estado ruso más de 27 mil millones de dólares en impuestos atrasados. Imagínense la cantidad que este señor, pues, quitó de las arcas rusas. Recordemos que Khodorkovsky fue condenado a nueve años de prisión por fraude y evasión fiscal en 2005, una sentencia que fue extendida además en 2010 tras un segundo juicio que se le agregaron cargos de malversación y lavado de dinero. Pasó más de una década en prisión antes de ser indultado nada más y nada menos por el propio presidente Vladimir Putin en 2013. Y, insisto, lo siguen vendiendo como una cacería del presidente Vladimir Putin hacia Khodorkovsky, pero no menciona la prensa occidental que el propio presidente Vladimir Putin en 2013 le da el indulto. Pero veamos el siguiente segmento de la noticia. Quadroom, con su cartera diversificada de propiedades, es una red compleja. Sus bienes en Estados Unidos, valorados en 632 millones, incluyen hoteles, rascacielos, residenciales y edificios de oficinas. Algunos de estos inmuebles son antiguas fábricas que han sido renovadas en lujosos complejos de apartamentos, un símbolo de cómo el capital oscuro puede ser blanqueado y transformado en oro inmobiliario. El antiguo almacén en Hurom Street, en el barrio de Greenpoint, Brooklyn, es un ejemplo perfecto. Comprado en 2014, su transformación en un edificio de departamentos de lujo, se completará a finales de 2024, con vistas que encapsulan la riqueza de Manhattan. Pero detrás de estas inversiones, se esconden historias de dilaciones y desafíos legales que han frenado proyectos como la planta de pintura Paragon en Queens. Comprada en 2013, esta fábrica, abandonada, ha estado atrapada en un limbo político y judicial, con permisos que tardaron años en ser aprobados debido a lo que Quadroom describió como razones políticas. Este tipo de obstáculos solo añaden más leña al fuego en la narrativa rusa, que ve en estas dificultades una conspiración occidental para proteger a Jodor Kovsky. La joya de la corona en la cartera de Quadroom, en Estados Unidos, es quizás la torre Essex-on-the-Park, en Chicago, un rascacielos de 56 pisos que se vendió por 190 millones de dólares en 2020. Este proyecto, realizado en colaboración con Oxford Capital, en un ejemplo de cómo el dinero ruso ha infiltrado el corazón del mercado inmobiliario estadounidense. Bueno, allí lo vemos, ¿no? El grupo Quadroom, que es, bueno, es una compleja red corporativa utilizada por Jodor Kovsky para controlar los bienes y activos, especialmente aquellos localizados fuera de Rusia. Esta estructura le permite operar múltiples jurisdicciones, a pesar de las presiones legales en su contra. Digamos que es un holding internacional. Quadroom, pues, es el holding perfecto por donde este ex magnate petrolero maneja una serie de empresas subsidiarias, cada una de las cuales tiene su propio propósito específico. Esta estructura de holding le permite a Jodor Kovsky manejar gran capital a través de diferentes países. Digamos que con una jurisdicción múltiple, una jurisdicción múltiple allí, en donde puede enviar y manejar los recursos en diferentes países a la vez. Las subsidiarias de Quadroom operan en una variedad, incluyendo paraísos fiscales, ¿no? Y países con leyes de confidencialidad financiera muy estrictas, lo que, pues, en muchas ocasiones hace inrastreable el manejo de Quadroom, ¿no? Además, ellos manejan un portafolio diversificado de propiedades inmobiliarias, como lo vimos allí en el informe presentado por Prensa Alternativa, incluyendo edificios, oficinas, complejos residenciales, proyectos en desarrollo comercial en varias ciudades claves de Estados Unidos, Europa, Asia. Y estas propiedades, amigos de Prensa Alternativa, representan gran parte, una gran parte muy significativa del patrimonio de Jodor Kovsky, pues, tomado de las arcas públicas de Rusia. De tal manera que esta red está estructurada para hacer un control total, pero a su vez tiene otros tentáculos, ¿no? para dirigir capital y todo esto vinculado a Quadro. También administra una serie de inversiones financieras, incluyendo acciones, bonos y otros instrumentos financieros. Y estas inversiones, igualmente, están diseñadas para generar, obviamente, más ingresos, pero también para lavar el dinero. Esto es un escenario de una trama de cuello blanco que se gesta desde los Estados Unidos, ¿no? Uso de fideicomisos y fundaciones. Quadro emplea estos fideicomisos y estas fundaciones en diferentes jurisdicciones. Y estos son como vehículos legales para proteger los movimientos de este personaje. Estos instrumentos, sin duda alguna, le permiten separar legalmente la propiedad de los activos de su titularidad directa, ¿no? Lo que dificulta las acciones legales para confiscar o congelar estos bienes. Sin embargo, el gobierno ruso está completamente decidido. Incluso, Quadro se aprovecha de las ventajas fiscales en las diferentes jurisdicciones donde opera para minimizar la carga tributaria sobre los activos y las transferencias de capitales. Es una planificación completa que mantiene esta red que protege los activos de Khodorkovsky. Veamos entonces el último fragmento de este informe. La planta de Essex-On-The-Park fue considerada la transacción multifamiliar más grande en Chicago en 2019. Una señal de que los tentáculos de Quadrum se extienden profundamente en el tejido financiero de Estados Unidos. Los hoteles bajo la marca Arlo Hotels, también parte de Quadrum, son otro testimonio de la habilidad de Khodorkovsky y su socio para convertir inversiones dudosas en activos rentables. Estos hoteles que se encuentran en ciudades clave como Chicago y Nueva York son la encarnación de un modelo de negocio que Quadrum ha perfeccionado. Comprar propiedades en dificultades, renovarlas y venderlas con grandes márgenes de ganancia. Los ingresos de estas ventas se dividen entre Quadrum y sus socios, pero la proporción exacta de las ganancias de Khodorkovsky sigue siendo un misterio. La última pieza en este complejo rompecabezas es Amavida, una lujosa pensión para personas mayores en Fort Myers, Florida. Con un costo de vida que oscila entre 3.000 y 5.800 dólares al mes, Amavida es una inversión que refleja tanto la astucia de Quadrum como la creciente demanda de servicios premium para la tercera edad en Estados Unidos. El proyecto que costó 90 millones de dólares con otros 30 millones invertidos en su desarrollo, es un ejemplo de cómo el dinero ruso se ha filtrado en los rincones más inesperados del mercado estadounidense. Sin embargo, todo este entramado está ahora bajo amenaza. La incautación de estos bienes no será sencilla, pero es una posibilidad real, respaldada por la jurisprudencia y los acuerdos internacionales de cooperación legal. Bueno, allí lo vieron amigos de prensa alternativa. La naturaleza de una transnacional criminal para operaciones financieras, ¿no? Quadrum ha estado bajo el escrutinio de diversas autoridades fiscales y judiciales, particularmente en el contexto de acciones legales contra Khodorkovsky. La complejidad de esta red dificulta la identificación y persecución directa de los activos por parte de las autoridades rusas. Aunque esto no ha detenido los esfuerzos del Kremlin para recuperar lo que considera bienes del Estado ruso. Es así que el impacto de la decisión del tribunal de incautar estos 632 mil millones de dólares en propiedades de este señor en los Estados Unidos, pues a través de Quadrum, es un reflejo que pone en evidencia una red criminal. Hay que llamar las cosas por su nombre. Una red criminal que Rusia está dispuesta a desenmascarar y recuperar los bienes que le pertenecen al pueblo ruso. Y esto, amigos míos, es una posibilidad real. No es fantasía del gobierno ruso. Khodorkovsky, incluso, al salir de prisión bajo el indulto que le da el presidente Vladimir Putin, inmediatamente viaja a Alemania. ¡Qué casualidad! Recibe un indulto después de haber pasado casi una década en prisión por ser culpable del robo del petróleo ruso. No estamos hablando que solamente fue lavado de dinero o, bueno, una evasión fiscal común. No, señoras y señores. Literalmente desfalcó las arcas del Estado ruso. Y, pues, la realidad es esa. La voluntad de Kremlin se impone y va también a imponer el Estado de Derecho. Va a ser contundente. Recuerden ustedes que en 2003, dos años antes de caer preso Khodorkovsky, este señor vociferaba fusionar su empresa petrolera, nada más y nada menos que con la compañía estadounidense ExxonMobil. ¡Qué casualidad! Estados Unidos otra vez allí, ¿no? Pero, bueno, luego de eso fue arrestado y a partir de allí, Washington lo convirtió como un perseguido político. Ahora, esto no le suena familiar. Estados Unidos defendiendo a un personaje que está en contra de un gobierno que no acepta injerencia estadounidense, pero que además es un sujeto que ha cometido un delito o varios delitos en este caso. Esto no le suena familiar. No hay similitud en otros casos donde Estados Unidos ha defendido a criminales simplemente por estar contra el gobierno de ese país que a su vez no permite la injerencia de los Estados Unidos ni que maneje su sistema político. Esto es muy familiar, amigos, de prensa alternativa. Muchos casos ya hay reflejados de este mismo patrón, digámoslo así. Estados Unidos defendiendo a ciertos criminales de países que no obedecen los intereses gringos. En todo caso, amigos de prensa alternativa, esperemos las siguientes acciones concretas de Rusia sobre esta trama que toca fibras muy sensibles en Estados Unidos. Veamos qué sale entonces cuando se destape esta olla en torno a toda esa red de Jodor Kosky en Estados Unidos, en esos paraísos fiscales y, bueno, en muchísimos bienes inmobiliarios en suelo estadounidense. Yo soy Mirel Luis Gutiérrez y desde acá, desde Prensa Alternativa, agradecemos como siempre su intención de siempre estar allí con nosotros apoyándonos. La invitación, por supuesto, para que se suscriban a nuestro canal, activen las notificaciones y le den me gusta a su video. Los leemos en los comentarios. Será hasta una próxima oportunidad donde el mapa del poder geopolítico mundial se mueva una vez más. Hasta pronto.